La oportunidad siempre se dirá Quien me cura actuar Pero es demasiado tarde y se va La oportunidad siempre se dirá Quien me cura actuar Pero es demasiado tarde y se va Deja por la niña, la feja, la hizo toda la chique vacía Me atrasa a esperar los gilas que nos generan confianza Despechado todo lo que saca, conviene con la mala Te traigo la palabra de un guayaca Te has originado de la quina de cloaca Criado tres malandras, entendió de por qué esta mierda pasa Detrás de cada raza hay una causa Pu hacer arte y bombo caja La vida se desplaza cuando ya no nos sorprende nada No quedé en la rama haciendo la cuarenta y cinco Todos los dramas, desaste de los karma Canta la hermana y que te roban la calma Yo lo que aprendo de la rima no la aprendo en otra parte Más cuando surgió un apuro y quieres puro psicosearte Perdóname madre, no es que no quiera escucharte Es que aprendo lento y es mi talento el demorarme La gente suele pasar esos límites sin mi fe ¿Quién sería una arpía o un títere? Mientras tú maquillas todo solo con los rímele Miles tienen detectives que dirigen crímenes La vida es corta pero aporta con nota musical Droga que interroga y despoja de forma única Música lucida es un sentido a mil noches lucidas Un titán no gira pa' gente estúpida Si yo la aprendo, yo aprendo que es lamentable Que las demás letras te canten la verdad te arde Si crees que eres responsable hasta en tu tarde Tu madre sabe más que vos, por eso has de retarte La oportunidad siempre se virá Y es mejor actual Pero el tema se ha agotado y se va La oportunidad siempre se virá Y es mejor actual Pero el tema se ha agotado y se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!